Hace 3 años The Coalition tuvo la gran responsabilidad de traer de vuelta Gears of War, una de las sagas más queridas y exitosas de la pasada generación, unas aventuras de acción en tercera persona tan brillantes e impactantes que cambiaron el género para siempre. Gears of War 4 fue un gran juego y sus responsables cumplieron con nota la difícil tarea de traer a semejante mito de vuelta, pero también es cierto que arriesgó muy poco y que pecó de ser demasiado continuista. Ahora llega Gears 5, un juego mucho más grande y ambicioso en todos los sentidos, con el que The Coalition se ha soltado la melena y no ha tenido miedo a experimentar y introducir novedades importantes en una fórmula tan arraigada que parecía difícil innovar sin estropear su esencia. Esta quinta entrega es el Gears of War más completo, más espectacular y más variado, y en ciertos aspectos también el más arriesgado. Un festín de acción épica y desenfrenada que va a enamorar a los fans de la serie, pero que también tiene infinidad de argumentos para satisfacer a cualquiera que disfrute de pegar tiros en un buen videojuego. Un Gears of War a la altura de su legado, que se convierte sin ningún género de dudas en uno de los mejores juegos de acción de toda la generación. Coged vuestro lancer, que os vamos a contar en profundidad cuánto nos ha gustado este juegazo. Se va a hablar mucho de ciertas novedades de esta entrega, como la libertad para explorar o el robot Jack que nos acompaña durante toda la aventura, pero antes de todo queremos destacar su jugabilidad. Porque solemos dar por sentado que disparar sea tan satisfactorio en un Gears of War, o que su sistema de cobertura funcione tan bien, a pesar de que no ha cambiado sustancialmente durante más de una década. Pero si encima han mejorado sutilmente el control de los personajes, ahora un poco más ágiles, y han pulido el gameplay, que es soberbio, nos encontramos con un shooter en tercera persona que lo jugable es simplemente perfecto. Partiendo de este hecho tan relevante de que jugablemente es soberbio, podemos entrar a detallar todo lo demás, un producto que no puede ser más generoso en cuanto a la cantidad de contenidos, y que se deja al alma para ofrecer la campaña más ambiciosa de toda la saga. La campaña está repleta de momentos brillantes y espectaculares, es épica en estado puro, aunque también cuenta con algunos altibajos, fruto de su extensión, y del hecho de haber intentado hacer cosas nuevas, como ciertos momentos para la exploración y cumplir misiones secundarias, toda la novedad en la saga. Continuando la historia justo donde lo dejó la cuarta entrega, en Gears 5 tenemos la narrativa más cuidada de toda la serie, con multitud de diálogos y cinemáticas, aunque siempre todo muy bien medido, sin afectar al ritmo o entorpecer el desarrollo de la acción. Evidentemente, quienes más van a disfrutarlo son los mayores fans de la serie, dadas la multitud de referencias al pasado y al regreso de viejos conocidos, pero saben ofrecer la información suficiente para que ningún jugador se sienta perdido. El problema de la historia de Gears 5 es que se podría contar en un juego de apenas 3 horas y la utilizan en uno de unas 20, por lo que no da para tanto y da la sensación de estar muy estirada. Narrativamente es un paso adelante y positivo en la saga, pero deja esa sensación de ser el episodio intermedio de una trilogía, con todo lo que ellos suponen, como que no termine la historia y que tengamos que esperar a su resolución en Gears 6 dentro de unos años. El primer acto de Gears 5 es soberbio, simplemente perfecto, frenético y espectacular. Todo una demostración de lo mejor que puede llegar a dar de sí la fórmula en su versión más tradicional, completamente lineal y épico, puro espectáculo y diversión. Comienza tan arriba que cuesta imaginar cómo van a mantener el nivel tras semejante arranque, y lo que hacen en el segundo acto es cambiar completamente la estructura, teniendo un pequeño mundo abierto para explorar. Es una especie de hub que conecta las diferentes localizaciones donde se desarrollan las misiones principales y secundarias, y que tenemos que recorrer a bordo del esquife, un vehículo muy vistoso y sencillo de controlar. No os asustéis, Gears of World no se ha vuelto un sandbox, con un mapa lleno de iconitos y contenidos insustanciales. Para nada, simplemente han querido romper la habitual estructura lineal, y que pueda realizar los objetivos en diferente orden, o prestar atención a sus misiones secundarias. Esta estructura se repite también en el tercer acto de la aventura, con su propio mundo, y lo han introducido de una manera tan cuidadosa, por no decir timorata, que al final no tenemos demasiado claro qué aporta exactamente a la fórmula. Sí, le pedíamos un soplo de aire fresco a la saga, pero no creemos que estos paseos por un mundo inerte aporten demasiado, más allá de la novedad. Al final esto ha servido para hacer una campaña más larga de la habitual, lo que agradecerán muchos jugadores, pero esto también se cobra a cierto precio, y hay ciertos altibajos, no es capaz de mantener la misma intensidad a lo largo de toda la aventura. Así tenemos una campaña que dependiendo del nivel de dificultad escogido puede durar entre 15 y 20 horas, e incluso más, y como es habitual está llena de momentos espectaculares, ofreciendo una variedad de situaciones admirable. Por el diseño de escenarios, por los combates que han imaginado, por la enorme cantidad de armas y enemigos, es una auténtica gozada. Toda la campaña se puede jugar en cooperativo entre dos jugadores, tanto local desde la misma consola como a través de internet, y en esta ocasión se puede añadir un tercer jugador, que controla un robot llamado Jack, algo que tiene mucha miga, siendo una de las novedades jugables más importantes de esta entrega. A lo largo de toda la campaña nos acompaña un robot volador a modo de personaje de apoyo, y que sirve para muchísimas cosas, como luchar, protegernos, revelar la posición de los enemigos, o incluso traernos armas y munición, añadiendo una nueva capa de complejidad a la acción, siendo el añadido jugable que más se hace notar en esta entrega. Jack cuenta con dos tipos de habilidades, de asalto y de apoyo, y que vamos desbloqueando según avanzamos en la campaña. Entre las habilidades de asalto tenemos destello, que aturda a los enemigos, o trampa eléctrica, que los electrocuta, y como apoyo tenemos pulso, para localizar a los enemigos y los objetos, o estimulante, que aumenta temporalmente la armadura de los personajes. Estas habilidades se pueden ir mejorando poco a poco, potenciando sus características y añadiendo nuevas funciones, mediante los componentes, un nuevo tipo de coleccionable que encontramos escondido en los escenarios. Además, este robot puede ser controlado por una persona, por lo que realmente la campaña es cooperativa para tres jugadores, dos marines y Jack, y es un añadido que no se queda solo en la campaña, ya que Jack también aparece en el modo horda, que llega cargado de novedades en esta entrega. El modo horda siempre ha sido uno de los tres pilares de Geass of War, un modo cooperativo para cinco jugadores en el que es habitual que los mayores fans de la saga se junte con unos amigos, y se lo pasen en grande abatiendo oleadas de enemigos cada vez más numerosos y difíciles. En Gears 5 el modo horda se vuelve a renovar con novedades bastante importantes, como un sistema de personajes únicos, al estilo de los héroes que hemos visto en tantos shooters en los últimos años, teniendo cada uno su propio set de armas y habilidades, y su propio sistema de progresión. Así, por ejemplo, Kite puede camuflarse, Marcos activar una habilidad con la que dispara automáticamente a las cabezas de los enemigos, y JD lanzar unas albas de artillería. El personaje más peculiar de todos evidentemente el Jack, ya que sirve de apoyo para curar, atacar, y usar todo tipo de tretas y artimañas, por lo que hemos comprobado, es más que conveniente que en un equipo de cinco jugadores, uno de ellos sea este robot, ya que aporta una serie de beneficios únicos. Con 12 mapas diferentes y hasta 7 modificadores de dificultad, tenemos un modo horda completísimo, que va a encantar a los mayores aficionados de esta modalidad. Una de las grandes novedades de esta entrega en lo que se refiere a modo de juegos es escape, un modo cooperativo para tres jugadores. En este modo tienes que huir de una colmena antes de ser asfixiado por un gas tóxico que avance implacablemente, mientras te enfrentas a todo tipo de enemigos, y recorres unos escenarios relativamente laberínticos. Su enfoque es muy diferente a horda, ya que es una frenética a huida con toques de supervivencia, al comenzar prácticamente si eran más y munición, algo que escasea en toda la partida, así que debes medir cada disparo, algo de por sí muy diferente a cualquier otra experiencia en Gears of War. Es un modo de juego con un ritmo muy particular y que transmite una tensión única, nos ha gustado mucho, y tiene un gran potencial al contar con un editor de escenarios, ya que podemos crear nuestros propios niveles de manera muy sencilla con un editor, y compartirlos a través de internet con el resto de jugadores. Hemos dejado para el final el que para muchos posiblemente sea el modo más importante y donde más horas van a invertir, el modo enfrentamiento, el multijugador competitivo, la cara más hardcore de Gears of War. En esta ocasión tenemos de lanzamiento un montón de contenido, con 12 mapas y 9 modos de juego, siendo la novedad más destacable el modo arcade, un modo que utiliza un sistema de héroes similar al que hemos explicado en el modo horda. Antes de lanzarnos al campo de batalla tenemos que elegir personaje, cada uno con su propio set de armas y una habilidad o característica única, como velocidad mejorada o detectar a los enemigos que te causan daño, entre otras. A medida que vamos eliminando enemigos, conseguimos unas calaveras que nos permiten adquirir mejores armas, y el nombre del modo lo dice todo, arcade, una declaración de intenciones, de ser una propuesta directa y sin complicaciones. Entre sus 9 modos de juego, tenemos opciones para todos los gustos, y sus 12 mapas nos han parecido muy buenos, se nota la experiencia de collision en estos años. Tenemos juego para estar entretenidos durante centenares de horas, y además como ya vimos en Gears 4, el multijugador irá creciendo con el paso de los meses, con nuevos modos y contenidos gratuitos, teniendo juego para años, por lo menos hasta Gears 6. Gears 5 es un juego visualmente apabullante, ofreciendo algunos de los momentos más espectaculares de toda la saga, y ya es decir, ya sea en la One original a 30 imágenes por segundo, o en One X a 60, es uno de los títulos que estima al máximo cada hardware, con momentos con decenas de enemigos y explosiones en pantalla que te dejan con la boca abierta. En One X, que es a donde pertenecen las imágenes que estáis viendo, la verdad es que da gusto verlo, a 4K y 60 imágenes por segundo, además con un frame rate totalmente estable, pase lo que pase. En un juego de acción tan frenético como este, y con una jugabilidad tan buena, disfrutarlo a 60 imágenes por segundo es la mejor de las experiencias. No todo es perfecto, y en una aventura tan grande, con tal variedad de localizaciones y de situaciones, visualmente tiene algunos altibajos. Por ejemplo, el primer acto de la campaña, el que es totalmente lineal, te deja constantemente con la mandíbula desencajada con el espectáculo gráfico que ofrece. En cambio, los actos 2 y 3, en esos mundos abiertos que puedes explorar, hay una evidente descenso de calidad, con algunas texturas que dejan un tanto que desear, y una iluminación diurna muy poco sofisticada en comparación con las escenas oscuras y en interiores, que son muy vistosas. Aunque no es perfecto visualmente de principio a fin, en cualquier caso es un juego que la mayor parte del tiempo es visualmente alucinante, también por la acertada dirección de arte y su gran colorido, y tremendamente meritorio por su acertada apuesta por los 60 frames por segundo. También destacar lo bien que se ve en cualquiera de sus modos, ya que los gráficos del multijugador competitivo no tienen demasiado que envidiar a los que vemos en la campaña, algo sorprendente. El sonido también está a la altura de lo que se espera de una superproducción como esta, con una excelente banda sonora, a cargo del mismo compositor de la serie de HBO Juego de Tronos, que da un enorme toque de calidad para que las escenas de acción sean todavía más épicas y vibrantes. Y en esta ocasión y desde su lanzamiento, Gears 5 cuenta con voces en español en nuestro país, en un doblaje bastante bueno y que sobre todo se agradece mucho. Gears 5 está a la altura de lo que cualquiera podría esperar, por altas que fueran sus expectativas. Si sois grandes fans de la saga, lo vais a gozar de una manera indescriptible, con la que sin duda es la entrega más grande y ambiciosa, repleta de épica y contenidos. Y si simplemente os gusta la acción en los shooters, es un título totalmente imprescindible, con una jugabilidad impecable. Pocas cosas más satisfactorias vais a encontrar en un videojuego que reventar cabezas de Locus durante decenas de horas. Gears 5 es un excelente shooter en tercera persona y toda una celebración de una saga muy querida, que 13 años después sigue en plena forma. Larga vida al rey, larga vida a Gears 5. La madre que lo... ¿Todos los transportes explotan así? Sí, más o menos. La salida está encima. Subamos. ¡Dios! ¡Ele hambre! Detrás de esas cosas de arena. ¡Se llaman fulguritas! ¡Si, lo que tú digas!